Habitantes de la comunidad de Capacuaro, municipio de Uruapan, bloquearon diversas carreteras de la meseta Purépecha en rechazo a la destrucción de brechas utilizadas para trasladar madera. Además de cerrar el paso en vialidades, los comuneros retuvieron a 16 elementos de la Policía Federal que se trasladaban en dos patrullas como parte de los operativos en contra de la tala clandestina. Tenemos un problema en Capacuaro y aparentemente también en Palacho donde están retenidos algunos policías de la Policía Federal preventiva con motivos relacionados con la tala ilegal de madera. Estamos ya teniéndolo. Los comuneros argumentan que los operativos aplicados desde hace una semana en el municipio de Cherán afectan la economía diaria de las localidades indígenas de Pumacuarán, San Lorenzo, Angaguan, Santa Cruz Tanaco, todas dedicadas a actividades relacionadas con la madera. Aquí está lo que es y lo que sabemos que en la meseta hay un consumo de madera de tala ilegal y que hay quien la hace la tala y que hay quien la consume. A pesar del bloqueo de carreteras, las actividades de las tres bases de operaciones mixtas instaladas en la meseta Purépecha continúan.